Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Pablo Ferreira y desde la ciudad de Buenos Aires esto es The Billions, 41.100 dólares el precio de Bitcoin en este momento, teniendo un impulso alcista, una recuperación como así también el índice estadounidense Nasdaq 100 que ha recuperado luego de dos días de caída. También tenemos que darle la fuerza de la subida de Bitcoin a lo que ha hecho la fundación Luna y hoy lo informábamos en nuestra cuenta de Twitter, arroba The Billions y un bajo es compraron 2.508 nuevos Bitcoin. La fundación que ahora posee 42.406 Bitcoin por un valor de 1.690 millones de dólares. Esto representa el 0.22% de todos los Bitcoin que hay en circulación. Ahora actualizado en cuanto al precio son 1.741 millones lo que tiene en su reserva de valor la fundación Luna para la reserva de su moneda estable UST. Bien, aparte de las que ya compró de AVAX y tiene pensado comprar 10.000 millones de dólares en Bitcoin para tener en su reserva y lo transforma a la fundación Luna, la transforma en una de las principales ballenas. Nos vamos a meter rápidamente en lo que está pasando con Ethereum. Atención con la segunda moneda por capitalización de mercado porque se viene con mucha fuerza para este 2022. Es muy importante que te mantengas informado así que si esta es la primera vez, la primera vez que llegas a nuestro canal, ahí tenés el botón suscríbete ahora, activá las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevos contenidos y por sobre todas las cosas, dale like si te gusta este video. Bien, ya varias páginas comienzan a interiorizarse cada vez más sobre lo que está sucediendo de Merge, que es esta red testnet que está utilizando la fundación Ethereum. Se quiere actualizar la red a Proof of Stake. Esto ya está en la versión testnet, ya se están realizando las pruebas. La fundación Ethereum busca, digamos, fusionar la MyNet, o sea, la capa principal de Ethereum con la Beacon Chain. Con esta combinación, con esta fusión, estarían actualizando la capa de consenso de Ethereum. Dejaría, en este caso, de ser Proof of Work y pasaría a ser íntegramente Proof of Stake. Bien, esto es muy importante, la seguridad, la descentralización de la red. Hablábamos que Proof of Stake es mucho más saludable, es mucho más amigable con el medio ambiente y obviamente gasta un 99% menos de consumo energético. Bien, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta de que, aunque pase antes de junio a ser Proof of Stake, bien, esto no quiere decir que de la noche a la mañana se va a dar solución a la escalabilidad y al gas fee alto que tienen hoy el comercio de la red de Ethereum. Bien, la capa, digamos, como que se divide en consenso, ejecución y data. Lo primero que va a actualizar la fundación Ethereum es justamente el consenso. Eliminan completamente el Proof of Work, la minería tradicional de Ethereum y pasa a ser Proof of Stake. Aquellas personas que han depositado sus 32 Ethereum en el contrato inteligente son quienes están hoy y van a seguir validando las transacciones en la red. Bien, luego vendrá la etapa de ejecución. Ahí es donde está la parte de la escalabilidad, lo importante de la escalabilidad en la red de Ethereum. Recordemos que hoy la red tiene transacciones validándose entre 10 y 15, cada 10 y 15 segundos los bloques. Entonces, cuando llegue la etapa de ejecución, ahí sí, con los Sharding, con las diferentes capas, se van a ir, digamos, validando transacciones y ahí vamos a ver una escalabilidad aún mayor. Bien, y obviamente un descenso en los costos del gas fee en la red de Ethereum. Por lo pronto, antes de junio, la fundación Ethereum quiere tener todo listo, quiere que Ethereum sea Proof of Stake directamente ya 100% y luego vendrá la parte de ejecución, la parte más importante o por lo menos la que interesa a muchos, ¿no? Pagar las transacciones lo más barato posible y lo más rápido posible. Bien, hay que destacar que en este momento, en cuanto a monedas con mayor capitalización de mercado del mundo, Ethereum aparece en el puesto número 24 con 370 billones y su valor actual es de 3.000 dólares. Luego del Proof of Stake, luego del pase a Proof of Stake, la fiesta va a ser diferente, va a atraer mayor capital y obviamente hay muchas empresas interesadas. Y ahora te voy a mostrar unos datos que son muy relevantes, muy relevantes. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque cuando hablábamos de que el precio de Ethereum puede superar los 8.000 dólares, los 10.000 dólares claramente que sí. ¿Por qué? Porque disminuye la circulación o disminuye la circulación de Bitcoin, de Ethereum y en un momento se va a poner deflacionario. Ya vamos a llegar ahí. Bien, en este momento tenemos el valor en 3.000 dólares. 120 millones son los que están hoy por hoy en circulación general. No quiere decir que los 120 estén en los exchange. Atención. Vamos a ver esta gráfica. 12 fondos de inversión y empresas poseen un total de 212.875 Ethereum por un valor de casi 700 millones de dólares. El mayor tenedor es Galaxy Digital Holding que posee casi 100.000 Ethereum. Ahí lo podemos ver en esta gráfica. Ether Capital Corporation posee 43.000 en números redondos. Coinbase Global 31.000. Meitu, que es una empresa japonesa, 15.000. Hive Blockchain Technology 13.000. BTCS Inc 7.000. Big Digital Asset 1.200. Neptune Digital 574. Y así sucesivamente. Cada vez son más los fondos, las empresas que buscan a Ethereum para hacer holding. Muchos están claramente haciendo proof of stake, están haciendo staking en la red con los Ethereum que tienen y esto obviamente disminuye la oferta en circulación. Si vamos al smart contract en donde todos los usuarios, ya sea empresas, fondos, usuarios comunes, minoristas, buscan ser parte del staking y depositan 32 Ethereum, van a ver que hoy por hoy el balance en staking es de 11.414.626 Ethereum están en staking por un valor de 35 billones de dólares. Esto es muchísimo. Ahora, hay 7.6 millones de Ethereum que están bloqueados en los diferentes protocolos de finanzas descentralizadas. Si nosotros vamos a la gráfica de Glassnow, podemos ver claramente como hay 20 millones 608 mil Ethereum en circulación en los exchanges. La oferta, la oferta que hay en los exchanges es menor que la que está en staking. Bien, esto es muy importante y podemos ver la disminución que ha tenido desde el año 2020. Más de 150 mil Ethereum han salido de circulación y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque disminuye la oferta y la demanda está en constante crecimiento. No olviden que la CME, o sea la Chicago Mercantile Exchange, sacó, tiene futuros de Ethereum, pero además ahora sacó los micro futuros que se están comercializando derivados de Ethereum a través del Shippie Morgan y que cada vez son más los fondos, las empresas, los índices que comienzan a operar Ethereum. Bien, por otro lado, y es muy importante que luego de la actualización del AIP 1555, la quema de Ethereum comenzó a incrementarse cada vez más y desde esa implementación hoy por hoy se han quemado, o sea, se han destruido, han salido de circulación para siempre 2 millones 112 mil Ethereum. Esto es muchísimo y tiene un ratio de quema de 5.84 Ethereum por minuto. Recordemos que se crean por minuto 8 Ethereum y 5.84 se queman. Esto disminuye fuertemente la inflación y si nosotros podemos ver que la principal fuente para el quemado de Ethereum es OpenSea, las personas que realizan transacciones en la plataforma en el marketplace de NFT, cuando realizan una transacción, ese fee se quema y hoy OpenSea es sin lugar a duda la mayor fuente de quema para la red de Ethereum. Bien, tenemos a Tether, tenemos Metamask, USD Coin, que ya vamos a hablar y es muy importante. Pero otro dato que ya hablando de los NFT y es muy importante, que hay que tener muy, muy en cuenta, es que en un plazo muy corto, este año, Conbase va a estar lanzando Conbase NFT. Y hay una lista de espera de 3.5 millones de personas que están interesadas en operar NFT. Y claro está, se van a operar NFT a través de la cadena de bloques de Ethereum. Por lo pronto, va a aumentar, va a aumentar la cantidad de Ethereum en quema. Bien, y esto es muy importante para hacer que Ethereum sea deflacionario. Imagínense la cantidad de personas utilizando Ethereum, comprando en el mercado de Ethereum para poder transar, comprar, vender, pagar los fee de los NFT, tanto en OpenSea como en Conbase NFT. Eso obviamente va a requerir una demanda importantísima de Ethereum y que en el mercado estamos viendo cómo está disminuyendo constantemente. Y esto va a presionar el precio al alza y todavía, hoy por hoy, que estamos en una fase correctiva en todo el mercado de las criptomonedas. Sabemos que Ethereum ha tenido un máximo histórico de 4.878 y que los 10.000 dólares no sería nada descabellado para Ethereum con todo lo que se viene. Bien, a ver, de acuerdo a lo que dice Bloomberg, la agencia Bloomberg, estima que el rendimiento de participación de Ethereum es del 9% y una reducción de emisión del 2% después de la fusión. Acá lo muestra en cuanto a, por ejemplo, el Fiat, cómo ha sido la impresión, el ratio de impresión desde 1970 al 2021. Después te podemos ver Ethereum en el 2022, la inflación que tiene de 1.92 a Bitcoin en este momento de 1.95, el ratio anual. El oro 1.79, la plata 1.46. Bitcoin, posterior al halving del 2024, va a tener una inflación anual del 0.88. Y se espera que Ethereum, posterior a la actualización de Merge, la fusión de Proof of War a Proof of Stake, tenga una deflación, digamos, del 2.20%. Esto habla de que no va a haber una emisión en la cual va a haber más Ethereum en circulación, sino todo lo contrario, va a disminuir un 2.20% anual la cantidad de Ethereum que hay en circulación. Y ustedes saben que Ethereum es una criptomoneda, es una tecnología que se utiliza, Ethereum la cadena, IT la moneda, que se utiliza para el pago de las transacciones. Y claro, esta es algo que está en constante demanda, porque toda persona que quiere comprar diferentes tokens ERC-20, tiene que pagarlos con la moneda de Ethereum, bien con IT. Quienes operan en Uniswap, por ejemplo, quienes operan en la red de Ethereum. Entonces, todo esto genera una bola de Ethereum que termina siendo quemado y que esto sale de circulación y que obviamente le va a dar mayor valor. Y cuando hablamos de valor, hablamos de valores mucho más altos del que tiene hoy, los 8.000, los 10.000 dólares. No es nada descabellado hablar de Ethereum a ese valor, porque la capitalización de mercado hoy, por ejemplo, debería rondar los 800, 900.000 millones de dólares, que es poco más de la capitalización de Bitcoin que tiene hoy. Pero claro, todo lo que tiene de crecimiento Bitcoin. Imagínense en el momento que la Comisión de Bolsa y Valores dé el ok para la emisión de un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin al contado, que probablemente sea este año o el próximo año. Muchos analistas especialistas en ETF dicen que este año la SEC aprobará, porque está todo dado para que se apruebe un fondo cotizado en bolsa al contado de Bitcoin. Eso hará que entre muchísimo, muchísimo dinero que hoy está invertido en mercados tradicionales de los Estados Unidos, ingresen, parte de ese dinero, un mínimo ingrese al mercado de Bitcoin y eso obviamente subiría muchísimo, muchísimo el precio de Bitcoin. Bien, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que Cycle, que es quien está atrás de la moneda estable USDC, anunció una ronda de financiación de 400 millones, ¿bien? Junto con inversionistas como BlackRock y Fidelity Management e Investing, Marshall Wallace, también FinCapital, que han aportado mucho dinero. ¿Por qué? Porque lo que buscan es incrementar el uso, la emisión y el uso de USDC. Y esta moneda estable, USDC, en su gran mayoría, está, digamos, impresa sobre la cadena de bloques de Ethereum. Entonces, todo esto termina siendo importante para Ethereum porque cuando se realicen mayor cantidad de transacciones, va a haber mayor cantidad de Ethereum para quemarse y por lo menos, por lo pronto, para salirse de circulación. Es importantísimo. Y por otro lado, Tether es una noticia muy importante porque Tether hoy anunció que va a lanzarse USDT en la cadena de bloques de Kusama Network. Kusama es la red canaria de DOT, de Polkadot, y esto es muy importante para el ecosistema de Polkadot. Ya veíamos el crecimiento de Astar. Claro, está que quiero decir respecto a lo anterior, que Cycle, esta USDC, no solamente está impresa en la cadena de bloques de Ethereum, sino también en otras cadenas de bloques, pero principalmente se usa la cadena de bloques de Ethereum y esto es importantísimo. Por otro lado, para los gamers, atención, porque Epic Game recaudó 2.000 millones de dólares para construir el metaverso y utilizará criptografía o NFT. Esto es también muy importante para Ethereum. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque el creador de Fortnite, muchos de ustedes seguramente han jugado, hablamos de Epic Game, recaudó 2.000 millones de Sony y del padre de Lego, hablamos de Kirby, con una valoración de 31.5 mil millones de dólares. Epic tiene la ambición de construir el metaverso, pero no está claro si blockchain, si NFT y cripto desempeñarán un papel en sus planes. Hasta el momento, todo lo que se desarrolla, o lo principal que se desarrolla dentro del metaverso, o por lo menos lo que está y lo que se viene, de acuerdo a la adopción que ha tenido Sandbox, como es también de Centrelang. Imagino que también el metaverso será dentro de una cadena de bloques y, ¿por qué no? Como todos los están haciendo los principales metaversos en la cadena de bloques de Ethereum. Esto traería millones de dólares al mercado. ¿Por qué? Porque hay, yo no lo sé, pero porque no juego a Fortnite. Pero sé que hay millones, millones de personas que sí juegan a Fortnite y que son posibles jugadores dentro del metaverso de Epic, creador de Fortnite. ¿Bien? Entonces, todo eso traería, claro está, dinero al mercado cripto, pero principalmente, ¿a dónde? A Ethereum, ¿bien? A IT, porque se va a necesitar IT para comprar tierras, para comprar diferentes personajes, avatars, bueno, lo que ya saben que es el metaverso y todo lo que conlleva el metaverso a través de la cadena de bloques de Ethereum. ¿Bien? Chicos, pónganle onda, vamos. Si les gusta el contenido que estamos generando, ahí tenés el botón, suscríbete a nuestro canal, activá las notificaciones y por sobre todas las cosas, si estás encontrando valor, ahí tenés el botón para darle like. ¿Bien? Vamos a ver lo que está pasando con Ethereum. ¿Les parece? Vamos a ver qué es lo que está pasando con Ethereum. Ahí lo tenemos. A Ethereum, miren cómo está este triángulo que habíamos marcado. Luego, dentro de este triángulo, luego se rompió, volvió a testearlo como soporte, pero el precio se rompió. Uno vino a buscar la parte baja, nuevamente lo toca como resistencia, como soporte, rompe la resistencia y ahora, perdón, y ahora lo está testeando nuevamente como soporte. La parte alta de este triángulo que obviamente coincide con la media móvil de 50 periodos en la temporalidad de un día y estamos parados sobre el 0.50 Fibonacci. Por encima, entre el 0.50 y el 0.38, el valle rojo, digamos, con desarrollo y empezando a tener un desgaste. Esto es importante. Otro de los datos que hay que tener en cuenta es lo que el par Ethereum-Bitcoin, Ethereum-Bitcoin que también en triángulo ha roto al alza y ahora está en 0.075 y ha roto esta zona de resistencia con mucha fuerza y ahora viene haciendo soporte sobre la media móvil de 20 periodos. Esto es positivo. Vamos a ver si... Bueno, yo pienso que con el tiempo y a medida que haga la migración la fundación Ethereum cambie a Proof of State, que será en las próximas semanas o meses antes de junio, por lo que dicen, esto va a traer mucho FOMO para Ethereum y obviamente va a cortar esa diferencia que tiene con Bitcoin. Con un Bitcoin que está en este momento, con un Bitcoin que está en este momento en los 41.191 dólares, como lo habíamos hablado en videos anteriores, la intención de rebotar en esta zona que es donde habíamos visto la parte baja de este triángulo, haciendo mínimos cada vez más altos. Bien, acá vimos mínimo más alto el impulso, 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 mínimo más alto. Nos vamos a esta zona, obviamente que en el 0.50 Fibonacci vamos a tener la zona de los 43.000 dólares, donde se encuentra la media móvil de 50 periodos, pero eso será otra historia. Bien, vemos el valle en rojo en la gráfica diaria con la primer velita ahí en rojo, en desgaste. Esto es importante, vamos a ver si la compra de Luna sigue, la compra de Luna comprando Bitcoin, la fundación Luna comprando Bitcoin sigue afectando positivamente al precio de Bitcoin. Esto es importante, lo importante ahora es salirse de este triángulo, aunque después venga, así quiero decir, bien, salirnos de acá, romperlo como resistencia, testearlo como soporte y después sí, venir a buscar la zona de 0.38 en los 45.000 dólares y después la zona de los 48.000, 50.000, que es una zona fuerte de resistencia. Bien, esto es lo que venimos hablando, bueno, en las últimas semanas, en los últimos videos, pueden ver cómo habíamos hablado del rebote ahí, hasta ahora viene bien, justamente donde dijimos hizo el rebote, así que bien, por ahora, todo viene funcionando de acuerdo a lo que veníamos marcando. Claro que cada uno hace su análisis, por sobre todas las cosas, cada uno opera con su análisis. Muchísimas gracias por estar, claro está, si encontraste valor, ahí tenés el botón para darle like, suscríbete a nuestro canal, dejanos un comentario y nos encontramos en un próximo video que seguramente, quizás, creo que va a ser desde París. Muchas gracias por estar. ¡Gracias!